Veamos lo que ocurre en La Vega, allí delegados de juntas municipales revelaron que adultos mayores presentan dificultad con el uso de la tecnología del sistema de voto automatizado, específicamente en la comunidad de Ligüero. Susana Castaño, en vivo, para darnos detalles. Adelante, Susana. Hola, ¿qué tal? Volvemos a conectar en esta cobertura especial con motivo al simulacro del sistema de voto automatizado que realiza la Junta Central Electoral a nivel nacional. Continuamos en La Vega, nos hemos trasladado en este momento hasta la comunidad de Ligüero, específicamente en la escuela primaria de Ligüero. Y vamos a conversar con el presidente de la mesa para conocer las principales dificultades que han afrontado parte de los militantes que se han dado cita en este plantel educativo. Bueno, hasta ahora no sé, las dificultades no han sido como muchas, porque en realidad tenemos problemas con lo que son las personas mayores, ya que estas personas no tienen conocimiento con lo que son las nuevas tecnologías. Entonces se les hace un poco más difícil manipular el sistema, el nuevo sistema. En estos casos, ¿cómo los orientan? ¿Cómo se ha dado el proceso con estas personas? ¿Y cuántas han venido hasta el momento? Bueno, hasta el momento han venido 12 personas a votar. En cuanto a la orientación, ellas tienen el derecho de pedir ayuda y uno la asiste. Le enseñan cómo votar y cómo elegir. ¿Cuántas personas se proyectan, estarían participando en este simulacro, en esta comunidad? Bueno, en general se espera un total de 1.535 personas, que son las que se encuentran en el PENSU, pero hasta ahora han llegado 12 y esperamos, aunque sea la mitad o 100 por ahí. ¿Y a qué usted atribuye quizás esta poca asistencia de militantes? Bueno, creo que no como que la promoción del simulacro, o sea, como que no se ha dado en muchos sectores. O sea, alguna persona no tiene el conocimiento de que se está celebrando el simulacro ese día, como que se está realizando este simulacro para las elecciones. En cambio, tratamos de que se corra la voz. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el presidente de esta mes en la comunidad del Higuero de la Vega. Vamos a ver el ambiente que se vive aquí, en este centro educativo. Podemos ver que no hay asistencia hasta este momento que nos hemos apostado aquí. Si podemos ver en la urna que están los 12 votos que nos comentaban, introducidos posteriormente, que los delegados y técnicos de la Junta Central Electoral también están participando, supervisando este proceso. Asimismo, un dispositivo de seguridad fuera del plantel educativo de la Policía Nacional. Pues seguiremos conectando nuevamente, llevando todas las incidencias en distintos puntos del país con este simulacro nacional de voto automatizado. Con esto, retorno con ustedes al estudio.